Corticoides 3. Sistema cardiovascular. Página 1562 del capítulo 59 de Goodman. Como se mencionó, las acciones más notorias de los glucocorticoides sobre el sistema cardiovascular dependen de cambios inducidos por mineralocorticoides, de la excreción renal de sodio como queda de manifiesto en el aldosteronismo primario. La hipertensión resultante puede originar un grupo diverso de efectos adversos sobre el sistema cardiovascular, entre ellos aterosclerosis aumentada, hemorragia cerebral, apoplejía y cardiomiopatía hipertensiva. Todavía no se entiende por completo el mecanismo que fundamenta la hipertensión, pero la restricción del sodio en la dieta puede disminuir de modo considerable la presión arterial. El segundo efecto importante de los corticosteroides sobre el sistema cardiovascular es aumentar la reactividad vascular a otras sustancias vasoactivas. El hiposuprarenalismo por lo general se relaciona con hipotensión y disminución de la respuesta a vasoconstrictores como noradrenalina y ajotensina 2. Esta reacción presora disminuida se explica en parte por estudios recientes en sistemas experimentales que muestran que los glucocorticoides aumentan la expresión de receptores adrenérgicos en la pared vascular. Por el contrario, en sujetos con secreción excesiva de glucocorticoides se observa hipertensión. Esto sobreviene en la mayoría de los enfermos con síndrome de Cushing. Así como en un subgrupo de pacientes tratados con glucocorticoides sintéticos, incluso con los que carecen de cualquier efecto mineralocorticoide importante. También se desconocen los mecanismos fundamentales en la hipertensión inducida por glucocorticoides. En la hipertensión relacionada con secreción endógena de cortisol, como se observa en individuos con síndrome de Cushing, se desconoce si las acciones están miradas por el receptor de glucocorticoide o el de mineralocorticoide. Al contrario de la hipertensión causada por concentraciones altas de aldosterona, la hipertensión consecutiva a exceso de glucocorticoides por lo general es resistente a la restricción de sodio. Estudios afectados a últimas fechas también han mostrado efectos directos de la aldosterona sobre el corazón y cubierta vascular. El uso de la aldosterona en ratas indujo hipertensión y fibrosis cardíaca intersticial. Bueno, se propuso que la fibrosis cardíaca aumentada depende de efectos mineralocorticoides directos en el corazón, más que del efecto de la hipertensión, porque la terapéutica con espinolalactona, un antagonista de mineralocorticoide, bloqueó la fibrosis sin alterar la presión arterial. El grado al que este dato sea importante en seres humanos es posible que proporcione otro mecanismo por el cual el exceso crónico de mineralocorticoides puede generar acciones cardiovasculares nocivas. Músculo estriado. Se requieren concentraciones penesivas de corticosteroides para la función normal del músculo estriado. La disminución de la capacidad para trabajar es un signo notorio de la insuficiencia suprarenocortical. En pacientes con enfermedad de Addison, la debilidad y fatiga son síntomas frecuentes y se cree que manifiestan en su mayor parte falta de adecuación del sistema circulatorio. Las cantidades excesivas del glucocorticoides o mineralocorticoides también alteran la función muscular. En el endosteronismo primario, la debilidad muscular depende del modo primario de hipopotasemia, más que de las acciones directas de los mineralocorticoides sobre el músculo estriado. En contraste, el exceso del glucocorticoides durante periodos prolongados sea a consecuencia de tratamiento con glucocorticoides o hipercorticismo endógeno tiende a causar emasias, emaciación del músculo estriado por medio de mecanismos desconocidos. Este efecto, denominado miopatía por esteroides, explica en parte la debilidad y fatiga que se notan en pacientes cuchingoides y se analizan con mayor detalle más adelante. En el sistema nervioso central, los corticosteroides generan diversas acciones indirectas sobre el sistema nervioso central, mediante conservación de la presión arterial, de las cifras plasmáticas de glucosa y de las concentraciones de electrólitos. El mayor entendimiento de la distribución de los receptores de esteroides en el cerebro y la función de los mismos ha conducido al reconocimiento cada vez mayor de efectos directos de los corticosteroides sobre el sistema nervioso central, entre ellos acciones sobre estado de ánimo, conducta e insuatibilidad del cerebro. Los pacientes con enfermedad de adicción pueden mostrar una diversa gama de manifestaciones psiquiátricas, entre ellas apatía, depresión e irritabilidad. Algunos enfermos presentan psicosis manifiesta. El tratamiento de restitución apropiado elimina esas normalidades. Tiene más consecuencias clínicas el hecho de que la administración de glucocorficoides puede inducir múltiples reacciones en el sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes muestran respuesta con mejoría del estado de ánimo, que puede generar una sensación de bienestar a pesar de la persistencia de la enfermedad fundamental. Algunas personas muestran cambios conductuales más pronunciados, como euforia, insovia, inquietud y actividad motora aumentada. Un porcentaje más pequeño, pero importante de individuos tratados con glucocorticoides presentan ansiedad, depresión o psicosis manifiesto. Se ha notado incidencia alta de neurosis y psicosis entre sujetos con síndrome de Cushing. Esas normalidades por lo general desaparecen luego del cese del tratamiento con glucocorticoides o del tratamiento del síndrome de Cushing. Se desconocen los mecanismos por los cuales los corticosteroides afectan la actividad neuronal. Estudios recientes sugieren que los esteroides producidos localmente en el cerebro, denominados neuroesteroides, pueden regular la excitabilidad neuronal. Elementos formantes de la sangre Los glucocorticoides ejercen efectos menores sobre el contenido de hemoglobina y eritrocidos de la sangre, según queda más de manifiesto por la aparición frecuente de polisistemia ante síndrome de Cushing y de anemia normocrómica normocítica en la enfermedad de Addison. Se observan efectos más profundos en presencia de anemia hemolítica autoinmunitaria, en la cual las acciones inmunosupresoras de los glucocorticoides pueden disminuir la autodestrucción de eritrocitos. Los glucocorticoides también afectan los leucocitos circulantes. La enfermedad de Addison, como lo trató Addison en su informe inicial, se relaciona con incremento de la masa de tejido linfoide y linfocitosis. En contraste, el síndrome de Cushing se caracteriza por linfocitopenia y decremento de la masa de tejido linfoide. El uso de glucocorticoides origina menor número de linfocitos, eosinófilos, monocitos y vasófilos en la circulación. Una dosis única de hidrocortisona genera declinación de esas células circulantes en el transcurso de 4 a 6 horas. Este efecto persiste 24 horas y depende de la redistribución de células desde la periferia más que de incremento de la destrucción. En contraste, los glucocorticoides aumentan la cifra de polimorfos nucleares circulantes como resultado de incremento de la liberación a partir de la médula ósea, velocidad disminuida de eliminación desde la circulación y aumento de la demarginación desde las paredes vasculares. Como creo que sea la teorepéutica con glucocorticoides destruye algunas células malignas linfoides. Este último efecto puede relacionarse con la acción lítica rápida de los glucocorticoides sobre tejidos linfáticos en roidoires que no se observa en tejidos humanos normales. Acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras Además de sus acciones sobre el número de linfocitos, los corticosteroides alteran profundamente las reacciones inmunitarias de los linfocitos. Estos efectos constituyen una faceta importante de las actividades antiinflamatorias e inmunosupresoras de los glucocorticoides. Estos últimos pueden evitar o suprimir la inflamación en respuesta a múltiples fenómenos incitantes, entre ellos estímulos radiantes, mecánicos, químicos, infecciosos e inmunitarios. Aunque el uso de glucocorticoides como antiinflamatorios no ataca la causa fundamental de la enfermedad, la supresión de la inflamación posee enorme autoridad clínica y ha hecho que sus compuestos figuren entre los que se prescriben con mayor frecuencia. De modo similar, los glucocorticoides son inmensamente útiles para tratar enfermedades que se originan de reacciones inmunitarias indeseables. Las enfermedades varían desde padecimientos que sobrevienen de modo predominante por impunidad tumoral como urticaria hasta los mediados por mecanismos inmunitarios celulares como rechazo de trasplante. Las acciones inmunosupresoras y antiinflamatorias de los glucocorticoides están enlazadas de manera intrincada quizá, porque ambas se originan en gran parte de la inhibición de funciones específicas de neococitas. Múltiples mecanismos participan en la supresión de la inflamación por glucocorticoides. Ahora está claro que dichos fármacos inhiben la producción de factores producidas por múltiples células que son críticos en la generación de la reacción inflamatoria. Como resultado hay decremento de la liberación de factores vasoactivos y quimioatrayentes, secreción disminuida de enzimas lipolíticas y proteolíticas, menor extravasación de leucocitos hacia áreas de lesión y finalmente fibrosis disminuida. En el cuadro 59.3 se resume algunos de los tipos de células y mediadores que quedan inhibidos por los glucocorticoides. El efecto neto de esas acciones sobre diversos tipos de células consta de disminución notoria de la respuesta inflamatoria. En el cuadro 59.3 se llama efectos de los glucocorticoides sobre componentes de las reacciones inflamatorias inmunitarias. Entonces consta de tipo de célula, como macrófagos y monocitos, células endoteliales, vasófagos, factor y comentarios. En macrófagos y monocitos, el factor ácido araquidónico y sus metabolitos, prostralendines y glucotrinos, son inhibidos en parte por inducción de una proteína, lipocortina, por los glucocorticoides que inhibe a la fósforipasa A2. También citocinas, entre ellas citorucina 1, 6, tubal de clotrifactor alfa. La producción y liberación quedan bloqueadas. Las citocinas ejercen múltiples efectos sobre la inflamación, por ejemplo, activación de células T, estimulación de la proliferación de fibroblastos, efectos, reactivos de fase aguda. Esos incluyen el tercer componente del complemento. Ahora, células endoteliales. Moleculas de adherencia de glucocitos endoteliales. 1, o sea, el AM, debe ser, endoteliales, leucocitos, adherencia, moléculas. El AM1, esa es molécula de adherencia. Y molécula de adherencia intracelular 1, que es ICAM, que es intracelular, adherencia molecular. El AM1 y ICAM1 son moléculas de adherencia intracelular críticas para la localización de leucocitos. Reactivos de fase aguda. Igual que el anterior, para macrófagos y monocitos. Citocinas, por ejemplo, de hidrogelios 1. Igual que el anterior. Derivados del ácido araquidónico. Igual. Vasófilo. Histamina. Los glucocorticoides bloquean la liberación dependiente de inglobulina E. Leucotinoc4. Firoblastos. Metabolitos del ácido araquidónico. Igual que el anterior, para macrófagos y monocitos. Los glucocorticoides también suprimen la cintocina de DNA y la proliferación de fibroblastos elucidas por factor de crecimiento. Y finalmente los linfocitos. Citocinas. Citocina 1, 2, 3, 6, 7, NF-alpha. Y los monocitos monocitos CBCF. Deferon gamma. Igual que el anterior, para macrófagos y monocitos. Este es el cuadro 59.3. Que decía que en ese cuadro se resumen algunos de los tipos de células y mediadores que quedan inhibidos por los glucocorticoides. El efecto neto de esas acciones sobre diversos tipos de células consta de disminución notoria de la respuesta inflamatoria. Los glucocorticoides también ejercen profundos efectos sobre reacciones inmunitarias del césped específicas. Al menos en parte por sus profundos efectos sobre la producción de citocina. Los factores que quedan inhibidos incluyen interferon gamma, factores tubulantes de colonias de granulocitos monocitos, GMSSF, interlocinos y factores de necrosis tumoral. En tanto, la red de citocinas tiene participaciones esenciales en los efectos integrados de los macrófagos monocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. En la generación de reacciones inmunitarias a diversos microrganismos patógenos. Nos sorprende que la inhibición de las índices de citocinas y el efecto de las mismas borrosulico-corticoides suprime de modo considerable la reacción inmunitaria. Vese también la exposición acerca de mecanismos auriculares comprendidos en la respuesta inmunitaria. Estudios recientes sugieren una relación íntima entre el sistema inmunitario y el hipotalámico bufisario de suprarrenado. Como se señaló, en la actualidad se cree que esas interacciones constituyen al menos un mecanismo por el cual los glucocorticoides importantes funcionan en la reacción de estrés. Los glucocorticoides bloquean profundamente multiple sitios del sistema inmunitario. Se propone que esos efectos de los esteroides protejan al organismo contra las consecuencias de una reacción inflamatoria completa que en potencia pone en peligro la vida. También hay considerables pruebas que indican que múltiples citocinas regulan el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenado. Entre los compuestos que se han estudiado más están introlucina 1, 2, 6, así como TNF alfa, todos los cuales son estimulantes. Entre esos, la introlucina 1 parece tener la gama de acción más amplia. La introlucina 1 estimula la liberación de hormonas liberadoras de corticotropina por neuronas hipotalámicas. Interactúa de manera directa con la hipófisis para incrementar la liberación de hormonas suprarrenocorticotrópicas. Y puede también interactuar de manera directa con las suprarrenales para incrementar la liberación del glucocorticoides. Así, el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal y el sistema inmunitario poseen capacidad de interacciones bidireccionales durante la respuesta al estrés. Y esas interacciones parecen tener importancia en la homeostasis. Gracias.